banderas saludos damos el reporte que vamos bien vamos todavía en puebla pero ya lo que viene es veracruz vamos a subir las cumbres de maltrata es una zona una zona de niebla se siente fresquecillo por aquí pero ahí vamos despacio porque la niebla lento pero vamos bien va a empezar a llover cubrimos la merca traemos una lona porque es mucha mercancía y como viene el jackson atrás si no trajéramos al jackson tal vez llenamos el jiva aquí adentro por espacio y por logística no me quise traer otro carro por riesgo porque vayamos a quedar mal qué tal se descompone mejor el regreso y ya los pruebo la cocodrila el camioncito y todo eso y los usaremos en otros viajes y ellos bueno les informo a la banda de chiapas a jonathan a todos los que me están escribiendo que vamos bien pero vamos lento saludos y disfruten el paisaje mi bendición